¿Qué es parte? ¿Cuándo se van a Chicago? ¿Cuándo se van a Chicago? Aquí fue el exquisito, ¿no? ¿Pateo su nombre? No sé qué es el techo. ¿Dónde vivía? No, 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 no. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? Ah, a Tenencia. ¿Dónde vivía? ¿Verdad? No, 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 no. Yo creo que lo tiene favor ver en Alabama. No, 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 no. ¿No? No. Mírame la... ¿Cifo? Mi butquiera, ¿no? Una vez, ¿estás acabó la canción? No, no, no. No, no, no.